Oye, pues qué bárbaro, qué bueno que están aquí, hombre Qué agradeces, compadre, pues si es tu cumpleaños, hombre Pasa nada Sí, es cierto, aparte muy pocas veces te festejas Pues eso sí Bueno, como quieras, 65 años no se cumplen todos los días ¡68, papá! ¡Y la rebanan! Yo creí que no la rebanaban ¡Ahhh! Quiero regalar un tinte para las patillas también ¡Agui, maldechente! ¡Jijija! 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 ¡Jijija, Dragon Ball! ¡Ay, papacita sí! ¿Me tocas en el TikTok? ¡Váganse para allá! ¿Cómo que te hagas? ¿Ya saliste? ¡Ya está! ¿Ya no sirven? ¡Qué verdad! ¡Otra vez, otra vez! ¡Ay, qué maldito! ¡Ay, súper bien! Oye Yo considero que ya llevamos más de dos horas aquí esperando a que se desocupen y Lili Santillaro allá en el celular ¡Así se la pasan ellos! ¡El otra vez en un velorio! ¡Qué vergüenza! Hice esta convivencia para estar todo bien, a gusto, platicando y esto nomás aquí atravesando y bailando ¡Déjame hablo con ellos! ¡Ahora sí! ¡Váganse! 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 Voy a hacer un TikTok yo ¡No hay lugares donde ustedes pueden hacer su TikTok y todo! ¡Aquí no! Vamos a hacer el TikTok ¡Váganse! ¡Mensaje importante para toda la comunidad! ¡Ay mi amor me queda bien limpio todo! Oye, te quería preguntar algo Sí, claro, dime No sé qué hacer porque tengo pensado operarme la nariz Pero te quería preguntar ¿Tú cómo ves? ¿Cómo crees que la tengo? Pues tienes una nariz común ¿Común? Sí, como un tucán ¿Cómo crees que la nariz?